Esta es la historia real de volver a morir. Imagino mi muerte, una transición dulce hacia otra vida. Confieso que siento una enorme curiosidad por morirme y ver qué sucede después. No solo no me da miedo, sino que lo veo como algo positivo. Y a mi edad, más todavía. En el peor de los casos, puede ocurrir que la muerte sea ese simple final que algunos anuncian. Si es así, mala suerte. Pero no creo que sea ese mi destino. Sé que me lo voy a pasar bomba cuando muera. En serio, no tengo ningún problema en morirme mañana. ¿Dónde hay que firmar? La muerte es trágica para el que se queda, no para el que se va. Juan José Benítez, investigador español. En primera persona. No comparto nada con lo que dice Benítez. Yo me morí. Así como lo escuchan. Tuve mi propia experiencia. Pero nada tuvo de hermosa o de placentera. Tenía 35 años. Estaba caminando por una calle del centro de Buenos Aires. De esas calles del microcentro que son bien oscuras. Y aunque están a metros de las avenidas. parecen perdidas en el silencio de una bocina lejana. Y de algunas palomas tontas. Que vuelan de noche. Buscando refugio en las gárgolas o edificios. Esas calles angostas y claustrofóbicas en las que mientras avanzás pareciera que las paredes de los edificios de un lado y del otro se empezaran a mover haciendo más estrecho el camino. Como si trataran de aplastarte. Esas calles que al mirar para arriba. Los edificios altos y antiguos llegan casi hasta el cielo. Un cielo encapotado y conllovina. De pleno invierno. Yo lo recuerdo perfectamente. Estaba solo. Tenía unas ganas de fumar imposibles de parar. Empecé a palparme los bolsillos para ver si me quedaba algún pucho del último paquete que me había comprado esa tarde. Pero que seguro estaría terminado. Cuando de pronto. Al pasar por el costado de la fachada de una florería. Con un gran vidrio. Vi reflejado. Como alguien. Estaba detrás de mí. Como muy pegado. Como si me escoltara. Obviamente miré hacia atrás y no había nadie. Pero la sensación de escalofrío no se me iba. Y de verdad. Sentía que tenía cerca algo que me podía hacer daño. Cuando volví a pasar por delante de otro vidrio. Frené un segundo. Y un relámpago iluminó la noche. Dejando ver a mis espaldas a un ser horroroso. Mezcla de gárgola y demonio. Con alas de murciélago enormes y desplegadas. Y un rostro con una especie de pico puntiagudo. Que inmediatamente. Extendió uno de sus brazos. Largos y deformados. Y me clavó en la espalda una lanza rústica. Que parecía hecha de madera tallada. Y aunque no lo veía con mis ojos en la vida real. Si podía haberlo reflejado en el vidrio. Y les aseguro. Que cuando me atravesó con esa punta. El dolor que sentí no lo olvidaré jamás. Sentí como se me abrían los tejidos de la piel y la carne. Y algo invisible para mis ojos. Atravesaba mi espalda hasta llegar a mi pecho. Sentí que se me rompían las costillas por dentro. Y reventaba mi corazón. Y en ese momento. Todo se volvió negro. Pero yo. Seguía consciente. Seguía escuchando la lluvia caer. Seguía sintiendo el dolor en mi pecho. Pero no tenía manos para tocarme. Ni podía abrir los ojos. Mi cerebro o mi mente. Daba la orden para abrir los ojos. Pero no había ojos para abrir. Pasados unos minutos que parecieron años. El negro infinito que invadía mi todo. Empezó a despejar. Y pude observar la misma calle donde transitaba. Pero desde arriba. Estaba agazapado. Como si yo fuera una gárgola. En el borde del techo del edificio antiguo de la esquina de esas calles. Que imagino. Serían Perón y Uruguay. Desde arriba. Más cerca del cielo encapotado. Y viendo la lluvia caer. Pero ahora desde arriba. Me vi a mí mismo desplomado en la vereda. Solo. Después. Me enteraría que había sufrido un infarto. Y que para ese momento. Ya llevaba 18 minutos. Clínicamente muerto. Intentaba gritar. Pero no me salía la voz. Quería bajar de allí. Pero no podía dominar mi cuerpo. Porque si bien ahora sí podía ver mis manos y mis pies. Y reconocía que tenía cuerpo. Este. Era mucho más denso y pesado que de costumbre. Y podía sentir la fuerza de gravedad que me arrastraba a caer. No sabía bien si yo era un espíritu o si estaba loco. No podía dejar de mirar a mi otro yo en la calle. Con un charco de sangre que salía de su cabeza. Y recorría la vereda. Hasta llegar a la alcantarilla. Porque esa calle tenía desnivel. En un momento. Sentí otra vez el escalofrío de terror. Lentamente levanté la cabeza. Y pude ver frente a mí. En el otro edificio. A la criatura demoníaca que me estaba observando. Se paró en dos patas. Y volvió a desplegar las alas negras membranosas. Como si fueran de murciélago. Me miró. Y su rostro mezcla de humano, demonio y animal. Con ojos luminosos. Abrió sus fauces. Y emitió un grito aterrador. Voló de enfrente. Y vino directo a mí. Y en ese momento. Volví a irme a negro. Cuando estuve nuevamente consciente. Estaba adentro del famoso túnel. Todo era oscuridad. Recuerdo el olor a humedad. Y el sonido de gotas y filtraciones por todos lados. Mientras caminaba. Sentía que había gente en las paredes. Los lamentos. Eran impresionantes. Fuiste vos. Fuiste vos. La vas a pagar. La vas a pagar. Me daba miedo. Sabía que eran muertos. Incluso, mientras caminaba. Sentía el crujir de huesos. Y al mirar para abajo. Pude ver cráneos y restos humanos. Que reptaban por el piso. Como si estuvieran vivos. Años más tarde. Pude comprobar que muchas de las imágenes de series. Como The Walking Dead. Han sido basadas en alguien. Que tuvo una experiencia como la mía. Los cráneos que estaban en el suelo. Tenían ojos. Ojos que se movían. Y que me miraban con odio y locura. Pero que inevitablemente. Tenía que pisar y romper. Para llegar del otro lado del túnel. Recuerdo el horror de sentir. Que manos con huesos y falanges expuestas. Me tomaban de los tobillos. Y tenía que quitarmelas de encima. Pateándolas. Y rompiéndole todos los dedos. Un detalle. Yo estaba muerto. Caminando por el famoso túnel. Pero tenía la ropa puesta. Y los borcegos militares. Que me encantaban de mi adolescencia. En ese túnel. No tenía espejo para verme. Pero me sentía mucho más joven. Cuando estaba por llegar al otro lado del túnel. Pude divisar un sillón. Con respaldo muy alto. Y sentado en él. A un hombre calvo y flaco. Vestido de etiqueta. Con un sobre de papel muy fino y largo. Y fumando un habano. El hombre era pelado. Y muy flaco. Casi esquelético. Llevaba anteojos negros. Al estilo John Lennon. Jamás se quitó las gafas. Vio una pitada. Y me dijo. Alto ahí. Esperá. Abrió el sobre. Sacó un papel que parecía escrito hacía décadas. Y me dijo. Hiciste mucho daño. Te toca pagar acá. O en la tierra. Eso lo elegís vos. ¿Cómo sería el pago? ¿Qué tengo que pagar? Todo el daño que hiciste. Si te quedás acá. Vas a sufrir 17 veces. Y te va a doler 17 veces. Hasta saldar la deuda. Y recién ahí. Yo voy a decidir si pasas del otro lado. Tenés que estar arrepentido. Yo creo en Dios. Le dije. No metas a Dios en esto. Esto es entre vos y yo. Acabo en la tierra. Quiero vivir. Le grité desafiante. Bueno. Vas a vivir. Pero vas a sufrir. En ese momento el hombre calvo encendió el papel del sobre con el habano. Y rápidamente una bola de fuego me encantiló. El hombre erguido empezó a gritar. Y pude notar cómo le crecían las alas negras que rompían su saco prolijamente abrochado. Para deformarlo otra vez en esa criatura que corrió hacia mí. Y cuando estuvo frente a mis ojos me miró y me dijo. Vas a volver a morir. Metió su mano en mi pecho y pude sentir como otra vez empezaba a latir mi corazón. Sentí entonces como si un elástico invisible conectado a mi espalda me tirara con una fuerza impresionante hacia atrás. Y el túnel, la criatura y todo se hizo pequeño de golpe. Y una luz blanca me dejó ciego otra vez. Juan, Juan, Juan Empecé a escuchar varias voces que repetían mi nombre. La luz blanca empezó a tomar la forma de una luz de hospital. Y yo, estaba en una camilla en un quirófano. No podía hablar ni moverme. Intuía que estaba entubado. O algo así. Porque no sentía mi quijada, ni mi garganta, ni mi lengua, ni nada. Vi las caras de alegría de los médicos. Me vi en la camilla, mientras me llevaban a toda velocidad por los pasillos del hospital. Vi a mis padres, a mi hermana que me saludaban de pasada. Así durante unos días. Hasta que recobré la autonomía. Había sufrido un infarto y del golpe al caer, un traumatismo craneal. Drenaron mi cerebro y me operaron cuatro veces. Hoy estoy vivo. Y siempre le agradeceré a esos médicos que me salvaron la vida. A esos médicos que hicieron bien su trabajo. Por suerte, esos médicos no eran de la clase de médicos que fui yo. Pero, cometí muchos errores. Me creí Dios. Y se me fueron varios pacientes. Cometí mala praxis. Diecisiete personas murieron en mis operaciones. Sé que yo los maté. Y los reconocí. En ese túnel. Sé que voy a volver a sufrir y a pagar por esas diecisiete muertes aquí en la tierra. Porque yo lo elegí. Y porque yo no quiero volver a morir. De lunes a viernes a las diez de la noche. A las diez de la noche. Y a la noche night. Soy Valeria de General Roca Río Negro. O sea, me suscribí a Bebana. Mirá lo que tienes que pagar. Cien pesitos, papá. Podés escuchar los programas cuando vos quieras. Ahora mismo me suscribo, papá. Cien pesos. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche night. Lunes a viernes, diez de la noche. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celu es la radio.